Con su venia, compañera presidenta. Adelante. Desde el Movimiento Ciudadano nos dirigimos al pueblo de México, a las y los mexicanos. Decirles que el Movimiento Ciudadano hemos estado siempre en favor de las y los trabajadores de nuestro país. Por eso, impulsamos iniciativas que han mejorado la vida diaria de nuestras y nuestros trabajadores como vacaciones dignas. Hemos impulsado acciones para poder garantizar, por ejemplo, las licencias de paternidad, la ley Silla. Apoyamos el incremento al salario mínimo en un acto de congruencia y de conciencia. También apoyamos todos los programas sociales que elevamos a rango constitucional, como es el caso justamente de la pensión para adultos mayores. Hemos actuado siempre en libertad, en conciencia y haciendo lo correcto por encima de lo conveniente. Hemos impulsado una política social que realmente se refleje en la vida diaria de todas las personas. Hoy habla la mayoría de respaldar a la clase trabajadora, pero tienen detenido la iniciativa que impulsamos de la reducción de la jornada laboral, que el mucho ayudaría a las familias mexicanas y que no quieren abordar, que no le quieren entrar y eso es apoyar a los trabajadores y ahí queda demostrado el falso debate y la hipocresía que tienen. El tema de las pensiones que hoy se discute, compañeras y compañeros diputados, hay que decirlo claro y directo a las y los mexicanos. Es un parche que le quieren hacer al sistema de pensiones que requiere de una profunda y gran reforma fiscal que realmente resuelva esta bomba de tiempo que tenemos encima. El monto de las pensiones supera los dos billones de pesos, atiende a 22 millones de mexicanas y mexicanos y ustedes creen que tomando 40 mil millones de pesos de las Afores y de la subcuenta de vivienda van a resolver esa situación. Es mentira y es una hipocresía y lo tenemos que decir directo. No podemos acompañar una iniciativa que no resuelve el fondo, pero que además sigue incentivando esa bomba de tiempo que representan las pensiones. 40 mil millones de pesos que además, compañeras y compañeros, no son del gobierno federal, son de las y los trabajadores que ya dieron toda una vida por generar esos recursos y que en todo caso además pertenecen a sus beneficiarios, a sus viudas, a sus viudos, a sus familias. Y quieren hacer uso de estos recursos como si fueran del gobierno federal. Pero además, compañeras y compañeros, hay 22 millones de pensionadas y pensionados, pero hay 53 millones de personas activamente económicas que no tienen un beneficio de pensiones y que esta propuesta no los contempla. ¿Cómo hacer para que estas personas entren a este beneficio? El trabajador que está por su cuenta, el ambulante, el comerciante, el pepenador, que no tiene un sistema de pensiones y que debemos de meterlo y que debemos de ayudarle. Esta propuesta no lo contempla, estimadas compañeras y compañeros. Pero tampoco se contempla, por ejemplo, el exceso de las pensiones millonarias en Pemex, en Comisión Federal y el raquítico ingreso que algunos pensionados reciben de apenas tres mil, cuatro mil, cinco mil pesos. ¿Por qué no le entramos a esa discusión de generar una paridad? No le entran a la discusión de fondo. Y además, compañeras y compañeros de dos mil cuatrocientos municipios de nuestro país, solamente mil están en un sistema de pensiones. Y hay otros, como Gómez Palacio, cabecera de mi distrito, que da pensiones sin tener un fondo de pensiones. Y esta iniciativa tampoco contempla esas situaciones. Pero en Gómez Palacio, fíjense nada más, hay pensiones de ciento veinte mil pesos para algunos, los que están ligados al sistema, y hay pensiones de dos mil ochocientos para otros. ¿Y qué hace esta propuesta? Nada al respecto. Necesitamos una reforma fiscal profunda que resuelva esta situación. Pero desafortunadamente, compañeras y compañeros, no le quieren entrar a la discusión verdadera. Esta iniciativa, por eso sostenemos que es una iniciativa electorera, porque aquí vienen a gritar que larga vida el pueblo de México. Pues para que tenga larga vida hay que legislar, pero no solamente una larga vida, una vida digna, donde las familias puedan tener los ingresos necesarios para poder pagar el alimento, el medicamento, la vivienda, el esparcimiento. Y esta iniciativa no lo contempla. Vamos a entrarle. Aquí están los votos de Movimiento Ciudadano para resolver las necesidades que tienen las y los mexicanos y para resolver el grave problema que representan las pensiones en nuestro país. Concluyo diciéndoles que quieren crear un fideicomiso con un consejo de administración para defender a los trabajadores. ¿Y saben qué hacen? Que en este consejo ni siquiera contemplan la participación de la clase obrera. Con eso concluyo. Muchas gracias, compañera presidenta.